Trisagio a la Santísima Trinidad Tiene origen en el año 447 en Constantinopla Siendo Teodosio el joven emperador del oriente En un terremoto casi universal y muy violento Un niño fue arrebatado por los aires a la vista de todos en el campo De la misma forma descendió a la tierra Contó como siendo admitido en los coros de los ángeles Oyó cantar a los ángeles estas palabras Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten misericordia de nosotros Dicho esto murió el niño Oído este relato San Proclo y el emperador mandaron Entonar únicamente en público este sagrado cántico Y cesó el terremoto De aquí provino el uso del Trisagio Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración a las tres personas Bendita sea la santa e indivisible Trinidad Ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Abrid Señor mis labios Y mi voz pronunciará vuestra alabanza Dios mío, mi defensa te encomiendo Señor, a mi socorre acude presto Gloria sea dada al Padre Gloria al Eterno Hijo Y gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Acto de contrincción Amorosísimo Dios trino y uno Padre, Hijo y Espíritu Santo En quien creo y en quien espero A quien amo con todo mi corazón Cuerpo y alma Potencia y sentidos Por ser Vos mi Padre Mi Señor Mi Dios Infinitamente bueno y digno de ser amado Sobre todas las cosas Me pesa Trinidad Santísima Me pesa Trinidad Misericordiosa Me pesa Trinidad Amabilísima De haberos ofendido Solo por ser quien sois Propongo y os doy palabra De nunca más ofenderos Y de morir antes de que peque Espero en vuestra suma bondad Y misericordia infinita Que me habéis de perdonar Todos mis pecados Y me daréis Gracias para perseverar Un verdadero amor Y cordialísima devoción De vuestra siempre Y amabilísima Trinidad Amén Novena La Santísima Trinidad Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En este momento queremos ofrecerte Señor Y rogarte Por nuestra Santa Madre La Iglesia y sus ministros Por la exaltación de la fe católica Extirpación de las herejías Paz y concordia Entre las naciones La conversión de todos los fieles Herejes y pecadores Por los agonizantes y caminantes Por las benditas almas del purgatorio Y demás piadosas Afines de nuestra Santa Madre Iglesia También pedimos especialmente Por el fin de esta pandemia Por todas las personas Que están necesitando de oración En especial aquellas personas Que están colocando en este momento Todas sus peticiones Y todas sus intenciones Señor En tus manos benditas Que así sea Amén Isaías 11 Del 2 al 3 Sobre él reposará El Espíritu de Yahved Espíritu de sabiduría E inteligencia Espíritu de prudencia Y valentía Espíritu para conocer a Yahved Y para temerlo Y para gobernar según sus preceptos No juzgarán por las apariencias Ni se decidirán Por lo que se dice Día 3 De la novena De la Santísima Trinidad Gloria al Padre Que me creó a imagen Y semejanza de Dios Gloria al Hijo Quien a través de su pasión Y su cruz Triunfó sobre el infierno Y me mostró el camino al cielo Gloria al Espíritu Santo Quien me limpió De mi pecado original En el bautismo Y me bendice Con gracias Todos los días Gloria a la Santísima Trinidad Amén Oh Santísima Trinidad Bendíceme con los dones Del Espíritu Santo Por favor Dame conocimiento Para que pueda pensar En la revelación de Dios Y saber que hay misterios de fe Más allá de mi entendimiento Por favor También oren por nosotros Y en este momento Pueden colocar sus intenciones Con mi voz y mi corazón Te glorifico Padre Hijo Y Espíritu Santo Eres grande Y haces cosas maravillosas Solo tú eres mi Dios Toda alabanza Honor y gloria Son tuyos Ahora y para siempre Oh Santísima Trinidad Amén Te solicitamos Que en este momento Tú puedas colocar el video En pausa Y ahí En la caja de comentarios Vayas colocando Cada una de tus peticiones Por la cual estás Haciendo esta novena A la Santísima Trinidad También si podrías Darles un pulgar arriba Me gusta Para que de esta forma Pueda llegar a muchas más personas Y si aún no estás suscripto A nuestro canal De Exorcista Carismáticos Te invitamos a que te suscribas Dándole ahí En la campanilla roja Para que de esta forma Te lleguen todas nuestras notificaciones Desde ya Te damos muchas gracias Por estar uniéndote con nosotros En todos nuestros videos Esta oración También la ofrecemos Por las almas de los niños Que han sido abortados Y están en la oscuridad Por las almas del purgatorio Especialmente Por todos nuestros familiares Conocidos Todas las almas Que están allí Que no tienen quien ore por ellos Por todas las almas Que hayan atado y consagrado A nuestras familias Y a nosotros Y todas las almas errantes Que se encuentren En cualquier rincón De esta casa Para que se abran Las puertas del cielo Desciendan ángeles Rompan cadenas Y grilletes Que los están atando Sean purificados En su mente Y su corazón Con la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Y vayan a la presencia De Dios Padre Todas las almas Que Dios así desea Que así sea Amén Oración al Padre Oh Padre eterno Fuera de vuestra posesión Yo no veo otra cosa Que tristeza y tormento Por más que digan Los amadores de la vanidad Que me importa que digan El sensual de su dicha Que es el gozar de sus placeres Que me importa que también digan El ambicioso Que su mayor contento Es el gozar De tu gloria vana Yo Por mi parte No se estaré jamás De repetir Con vuestros profetas Y apóstoles Que mi suma felicidad Mi tesoro Y mi gloria Es el unirme a Dios Mantenerme Inviolablemente Junto a Él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos Llenos están los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración al Hijo Oh verdad eterna Fuera de la cual Yo no veo otra cosa Que engaños y mentiras Oh Como todo me parece Desabrido A vista de vuestras Suaves y atractivos Oh Como me parecen Mentirosos Y falaces Los discursos De los hombres En comparación De las palabras De vida Con las cuales Voy a hablar Al corazón De aquellas Que os escuchan Ah Cuando será la hora En que vos Me trataréis Sin enigma Y me hablaréis Claramente En el seno De vuestra gloria Oh Que trato Que belleza Que luz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria 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 al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor Dios De los ejércitos Llenos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Dios De los ejércitos Llenos Están Los cielos Y la tierra De vuestra gloria 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 al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santo 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 Señor dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh amor, oh don del Altísimo, centro de las dulzuras y de la felicidad del mismo Dios, que atractivo para un alma al verse en el abismo de vuestra bondad, y toda llena de vuestras inefables consolaciones, a placeres engañadores. ¿Cómo habéis de haber comparaos con la mínima de las dulzuras que un Dios, cuando le aparece y sabe derramar en un alma fiel? Oh, si una sola partícula de ella es tan gustosa, ¿cuánto más será, cuánto vos más la derraméis con un torrente, sin medidas y sin reserva? ¿Cuánto será esto? Oh mi Dios, ¿cuándo será? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El Padre es mi esperanza, el Hijo es mi refugio, y el Espíritu Santo es mi protector. Gloria a la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y para siempre. Alabemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendícenos y exaltemos a Dios por siempre, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien debemos la gracia para profesar la fe verdadera. Haz que, reconociendo la gloria de la Trinidad Eterna y adorando su unidad, podamos por su poder majestuoso ser confirmados en esta fe y defendidos de todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Dios Padre, ingénito, a ti, Hijo unigénito, y a ti, Espíritu Santo, Paráclito, Santa e Individua Trinidad, de todo corazón te confesamos, te alabamos y bendecimos a ti. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Amén. Oración Señor Dios uno y trino, danos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de vos, para que en tiempo de eternidad os amemos y glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una Deidad por todos los siglos de los siglos. Amén. Gozos a la Santísima Trinidad Dios uno y trino, a quien tantos arcángeles y querubines, ángeles y serafines dicen, Santo, 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 gózate amable Deidad, en tu incomprensible esencia, y de que por tu clemencia perdona nuestras maldad, y por esta benignidad, en místico dulce canto. Ángeles y serafines dicen, Santo, 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 oh inefable Trinidad, bien sumo eterno creado, al hombre comunicado, por exceso de bondad, y porque en la eternidad de tu ser te gozas tanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, 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 Gózate pues, luz pura con ser tan escalaricida, no llega a ser comprendida por alguna criatura, o por al ver tu hermosura, consagrado honor y encanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, 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 Eres todo poderoso, sabio, inmenso, criador, justo, renumerado y bueno, misericordioso en tus santos, prodigiosos, has sido y eres, por tanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, 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 Gózate de que en tu ser todo es sumo, todo igual que perfección, y desigual en ti, no puede caber, llegando a esto a conocer, el Trisáquio Sacrosanto. Ángeles y serafines dicen, Santo, 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 aunque siga nuestra fe, se aventaja a la razón, pues con la revelación iluminada se ve, enigma es todo lo que ahora vemos, entre tanto, ángeles y serafines dicen, Santo, 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 fiada nuestra esperanza en tu promesa divina, hacia la patria camina como segura confianza, entre tanto que esto alcanza, con el más mil fluo canto, y los ángeles y serafines dicen, Santo, 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta oración tan bonita, y recibimos la bendición grande del cielo. En nombre del Padre, y en el Espíritu Santo, Amén.